Bueno señores, Blog, Blog, Twitch to Mir, estamos aquí con el inseminador de buitres profesional, John Gargallo, una maratón lleva ya, una, próximo triatlón, no, no, primero vienen cuatro medias maratones, una de 10 kilómetros, y bueno, mucho texto, y también tenemos a don Francesco Vigolini, ¿Alguna cosa que quieras decirle a la cámara? Buongiorno a ti, mi fan, macho, bravo, nada, voy a subir, Twitch to Mir, que guapo, mira a la derecha, mira a la derecha, hostia, oh, Volkers, ¿cómo se llama? Sí, Engelsen Volkers, un juego así. Esa, hay una, y luego hay otra, que no me acuerdo cómo se llama, pero igual, un plan, un, sale un tío con traje hablando alemán, oh, ¿Dónde está el segundo residencia en Mallorca? ¡Cala rachada! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Aquí ya está. De verdad no tengo idea de dónde estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Burlamos. ¿Volver? ¿Volver qué? ¿Volver? No, 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 que seguir subiendo por ahí a campo otra vez, eso es lo que vamos a hacer. Yo no hablo. Teo, pa. ¡Gracias! ¡Gracias! No me gusta un pelo ¡Epa! Buen plano este Sí Ese de épico ¿Sabes qué pasó ayer? ¿Qué? Estaba hablando con Pablo y empezamos a hablar de sexo como siempre Pues lo malo si tú ves con vértigo se te va vivo ¿Me han dicho? ¿Cómo vas? Saltando Mirar aquí sería muy peligroso pero Muy bonito Puedo caer Enfrente muero De lado a la izquierda muero Tazo a paso Que pone un poco de filtros ¿Aquí no es la persona? Que se ve solo el contorno como la línea de la persona que ve Te vejo No 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 Meeh 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 Come come Soy natural Bueno hemos llegado por fin He llegado a una review Fue mayor ahí Tenemos aquí a un indigente durmiendo Nada Disfrutando un poco de las vistas Pim pam Review Después de perdernos siete veces Llegamos al tope Ahora hay que sacar los paracaídas y tirarse Si, yo creo que es viable La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Qué noche Qué noche Nunca lo olvido Te confesé que no No conseguí reemplazarte Porque al fin me he dado cuenta Que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Ya he pasado yo contigo Qué noche Nunca lo olvido Tus besos eran soles Mis manos puñales Y brotaron Y brotaron las frases Un poco tradicionales Esa noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Qué noche Qué noche Nunca lo olvido Tear El Gracias. Gracias. Así y después te giras. Esto es parecido a la talla de Albrecux. ¿A la de? A la talla de Albrecux. Sí. ¿Por qué? Porque también era así, te bajabas un poco y después girabas. ¿Algo giro? Sí. Eso es... ¡Qué culo! O ¡What! ¡Qué culo! ¡B aptur bere video! Suscríbete al YouTube ¿ subscribe? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!